Música Aquí estamos de metinche El video es para el gallo de Santa Clara Pero aquí robando imágenes de esta muchacha Buena esta muchacha Y aquí doña señora Así si puede bailar también Son es esta muchacha La Rabina Jau La Rabina Jau Reina de Comandante La hija del rey El juez Aquí tenemos el cumpleañero Juan Daniel está cumpliendo 15 años Justo a esta hora amigos Esta fecha está cumpliendo años nuestro amigo Juan Daniel Celebrando la fiesta de marido El juro Madera de mi tierra El amigo Juan Daniel 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí estamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!